Y la segunda edición del Castillo del Terror en Sabiote tendrá lugar este fin de semana y el próximo con motivo de la festividad de Halloween. Lo organiza el colectivo Tribus en colaboración con el Ayuntamiento y el miedo está garantizado a todos los asistentes. Entrenando al corazón y a las emociones para luchar contra el miedo están ya en Sabiote. Todo está preparado en el castillo de la localidad para que la historia se vuelva a mezclar con el terror en la segunda edición de una actividad, el Castillo del Terror, que nace de los componentes de la asociación Tribus a la que se entregan prácticamente en cuerpo y alma y que el año pasado sorprendió a sabioteños y visitantes superando todas las expectativas iniciales. Trabajo bastante, tiempo queda poquito ya, ya empezamos el viernes a partir de las 8 de la tarde y bueno, pues la segunda edición la verdad que promete bastante, o eso esperamos. La venta de entradas va de momento bastante bien y creo que este año, bueno, pues ya luego de todas maneras nosotros siempre estamos esperando de que la gente salga y empiece a comentar. Las críticas buenas son las que nosotros esperamos, ¿no? Y creemos que, bueno, de que este año va a estar bastante... El trabajo está muy currado y está muy elaborado. Ahora ya esperad que la gente salga también y que los primeros vayan hablando, que sean los que ese boca a boca sea el que los traiga más gente y a más gente más gente, a ver si llenamos la plaza del castillo este año, que es lo que nos gustaría. Juan Almazán Pulgar es uno de los miembros de Tribus, una asociación con 12 componentes que ha preparado de nuevo esta edición del Castillo del Terror que se parecerá poco a la del año pasado. Con muchas novedades, el recorrido un poquitín más amplio, no mucho más, pero un poquitín más amplio que el año pasado, alguna estancia más que otra y bueno, yo digo que este año da miedo. Dos fines de semana, el primer fin de semana que estamos, que es este viernes, viernes 21 y 22, luego el fin de semana siguiente que es el Puente de los Santos, 28, 29, 30 y 31 de octubre, a partir de las 8 de la tarde y hasta cada gente. Para evitar colas, para comprar entradas, ya se están vendiendo las mismas en distintos puntos de la localidad, Sabiote, así como en Úbeda. Mejoras en la organización de un evento para el que se esperan más de 5.000 personas. El que esté interesado deberán asistir, lo prioritario es que, bueno, que tienen que venir y aguantar colas. El que tenga la entrada antes, pues evidentemente no tendrá que aguantar solamente nada más que una cola, que es para entrar. Y el que no tenga la entrada, pues tiene que aguantar dos colas, una para comprarla y otra para entrar. Y inevitablemente tienen que esperar colas, porque si pasa lo que el año pasado, las cabanas eran interminables y será complicado, pero bueno, que se pasa. Que esto va muy rápido, que tenemos aquí a Manoli que mete gente por un tubo, así que va rápido. Una actividad que nació de un juego entre amigos hace dos años y que ya el año pasado se trasladó a este monumental emplazamiento que ayuda, hay mucho, a sufrir el miedo del momento. La tribu lo compone, somos 12 con 12 componentes y bueno, aquí nos hemos dejado las manos, las cabezas, las herramientas, los coches, la gasolina, aquí nos hemos dejado todo lo que hemos podido. Y ahora, bueno, pues esperar a ver si la gente de verdad que el año pasado fue... Nosotros no nos esperábamos, sinceramente no nos esperábamos. El año pasado lo hicimos y como en un primer año lo habíamos hecho en la nave, sí, ¿vale? Lo hicimos después el último día ya al público abierto, sí, bueno, se lo comentamos y las colas decíamos, madre mía, madre mía, ¿no? Y la verdad que el año pasado no pensábamos que fuera tanto y cuando nos asomábamos algunos al torreón y veíamos las colas decíamos, madre mía, aquí no se acaba. Algunos días fueron, si no me equivoco, si me equivoco que alguien me corrija, me parece que fueron algunos días hasta ocho horas. Yo, por ejemplo, el año pasado estaba metiendo una bañera, era ocho horas metiendo una bañera. Hay que decirlo, ¿eh? Y hay que hacerlo. Así que las colas hasta que haya gente. Nosotros aguantamos aquí lo que haga falta. Mis compañeros han estado aquí en cuanto terminaban de trabajar, porque evidentemente todos tienen su trabajo, en cuanto terminaban de trabajar se vienen aquí y ayudaban en todo lo que podía, pero yo que he estado aquí de noche y de día, como el que dice, tengo más tiempo que a ellos, ¿no? Y el que más tiempo he estado dentro, yo te puedo decir que está muy, muy elaborado. El año pasado, no sé, a lo mejor quizás atreverme a decir demasiado, pero yo creo que el año pasado, bueno, de hecho lo montamos en trece días el año pasado y tendríamos dos meses y medio. Si en dos meses y medio no hay una diferencia a trece días, no sé, los primeros que caemos a la fosa común somos nosotros. No hay límite de edad para participar en esta actividad a la que puede entrar todo aquel que se sienta capaz, aunque después acabe dándose la vuelta a la entrada. El miedo evidentemente no tiene ni tiene edades, ni tiene límites, ni tiene medidor ninguno. Entonces, pues el que crea capaz de entrar y llevarlo bien, pues entrará, y el que crea que no puede o no debe, pues eso ya cada uno es libre de hacer lo que vea conveniente. Pero en principio, edades, nosotros no tenemos límites ninguno. Lo único que hemos puesto, y que bueno, que sí que es lo que se pone en todos los parques temáticos o en cualquier otro sitio, que bueno, pues la asociación no se hace cargo de objetos perdidos ni que se hagan daño, ¿no? Daño en el sentido de que algún objeto, un móvil, cualquier chaquetón, algo que se rompa, se pierda, ¿no? Y luego, bueno, pues igual en el mismo caso, hay gente que padezca de enfermedades cardíacas o demás, que bueno, pues ellos mismos saben que no deben de entrar a un sitio de esto. Porque hombre, está todo hecho, son todo trapos, monigotes, pero asustar, asustar. Y ya estamos 50 personas dentro. Además, esta actividad tendrá también su lado solidario, ayudando con una venta de pulseras a la salud de un niño madrileño que atraviesa actualmente una difícil enfermedad. 29, 30 y 31 vienen los padres de Aitor, un niño de Getafe que por lo visto tiene problemas, uno de los problemas que tiene, no sé, tiene varios, pero uno de los problemas que tiene por lo visto tiene que ir a andar y tiene, y bueno, pues entonces hemos pedido colaboración con, se compra una pulsera, que es un pedido simbólico, dos euros. Y bueno, y es lo que yo dije el otro día, y es lo mismo, que, y lo comentamos nosotros igual, que evidentemente el que nos sienta o el que nos oiga o el que se entere de todo esto, que independientemente que tenga miedo y no quiera entrar al castillo, sí que puede venir, contribuir con esa familia y que, bueno, son dos euros. Y si ayudamos a un niño que pueda tener esa ilusión de poder andar, lo que sea, dos euros no llegan a ningún sitio. Hoy por ti, mañana por mí. La actividad tiene total apoyo municipal. Como gesto, la presencia ayer del alcalde Luis Miguel López en la presentación a los medios de este castillo del terror que tanto beneficia al turismo de la localidad. Aprovechar la oportunidad que nos brindáis para invitar a todos los jianenses a que se acerquen a lo largo de los dos fines de semana que se va a exponer a los ciudadanos, porque va a merecer la pena. Yo estoy convencido de que, al igual que el año pasado, fue todo un éxito. Este año, porque lleva muchísimo tiempo trabajando, así va a ser. Y aprovechando la actividad y el entorno, el alcalde de Sabiotis...